Agradecerle en primer lugar a toda la gente de la universidad, a la Secretaría de Extensión. La verdad que para nosotros es un agrado poder hacer estos convenios, ya que creo que somos los primeros en tener esta posibilidad, ya que somos del área de danza folclórica argentina, ¿no es cierto?, de enseñanza. Así que nada, muy agradecido, la verdad. Profesor, ¿cuáles son los términos principales que tiene este convenio entre la universidad y ustedes? Más que nada es la posibilidad de estudiar a distancia nuestro plan de estudio, ¿no es cierto?, nuestras capacitaciones, así que a través de la Secretaría de Extensión nos brindan esa posibilidad de utilizar esta área virtual, ¿no es cierto?, de lo que es el manejo de plataformas y demás. Así que nada, la posibilidad se dio de poder hacerlo de esta manera y nada, siempre muy agradecido de que nos den, ¿no es cierto?, esta posibilidad abierta de poder trabajar de esta manera. ¿Cuántos alumnos se benefician de este convenio? Tenemos varios alumnos a nivel país de distintas provincias, además también de Uruguay, Paraguay, Brasil, este año se sumó Estados Unidos, que también tenemos alumnos de allá que están estudiando nuestras danzas. Y bueno, gracias a esto, ¿no es cierto?, del convenio con la universidad a través de la Secretaría de Extensión podemos llegar a ellos y poder capacitarlos de esta manera. ¿Cómo es que tomaron conocimiento justamente de esta posibilidad de Belia? ¿Tienen estudiantes que la han aprovechado de alguna forma? Nosotros llegamos a través de, bueno, de Julián, un amigo en común, que Julián está ahí parte, forma parte de lo que es esto de Belia, así que nada, a través de un amigo en común pudimos contactar y poder llegar a ellos. Profesor, la utilización de estas aulas virtuales, recuérdenos por favor, ¿cuáles son los mayores beneficios que se obtienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, uno de los beneficios es que por ahí también tenemos la accesibilidad de poder grabar las clases para aquellos alumnos quienes no están presentes puedan verlas después. Hay un sistema muy importante también dentro de las plataformas que, bueno, que se guardan todos los archivos, todos los que son los contenidos, ¿no es cierto?, los materiales y tenemos más que nada una organización general, ¿no?, que eso es lo que conlleva en sí la plataforma.